Hey, hola que tal chicos, sean bienvenidos a un nuevo video El día de hoy vamos a reaccionar a otro video de BTS Siendo BTS, o sea que momentos random de BTS Así que sin más, vamos a reaccionar junto a ustedes Debo mantenerme sereno para no caer en la locura ¿Ya estás en el taekwong ahí? Cochino de genera ¿Estas en el Entrepreneur? Aериales por el ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Ojo! ¡Qué bueno ahí, qué bueno! O sea, como ya cuentan todos encima de uno, encima de otro ¡Vamos, a ver, a ver! ¡Vamos! ¡Vamos, a ver! ¡Gresas a ver! ¡Gresas a ver! ¡Ah! ¡No es! ¡No, no volvamos! Nose ¿O la canción? No que? Ahora estamos a hacer un componente artistica Ahora vamos a poner un personaje de Camus, ¿Vale? ¿Como un personaje? ¿Como un personaje? es el clip de joku de una locura 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 es muy bien el clip de joku de una locura es el clip de joku de una locura es el clip de joku es el clip de joku de una locura es el clip de joku de una locura es el clip de joku de una locura es el clip de joku es el clip de joku de una locura es el clip de joku de una locura es el clip de joku de una locura es el clip del video se termina como viergas es el clip de joku de una locura es el clip del celine es el clip de joku Gracias por ver el video.